¿Qué es el presidente de la Corte Suprema de Chile? Con gran interés su presentación en el plenario y nos interesaría si usted pudiera transmitir para hacerlo conocer al resto de los países de la región respecto a la situación de Chile en relación con el derecho a la salud. ¿Existe constitucionalmente respetado un derecho a la salud en Chile y de qué modo la justicia ha participado en la implementación de este derecho social? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Estuve recién en la actividad pública de inauguración y allí planteé algunos conceptos sobre esto, pero a lo que usted me pregunta puedo decirle enfáticamente que sí existe el garantizado del derecho a la salud en la condición política de la República. Y que también existe el medio, porque una cosa es el derecho y la otra cosa es el medio. Y el medio es el recurso de protección. Ahora, el problema es superior, porque existiendo derecho y existiendo medio, la pregunta del millón es ¿hasta cuándo? ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde? Y eso ha tenido en el derecho internacional una serie de, por lo menos si hablamos en extremos, dos extremos. Y el primero es el que se ha entregado a las Cortes de Apelaciones de Nivel Constitucional, el que resuelvan este problema. Y entonces, de ese modo, la Corte no solo declara el derecho, sino que declara imperativamente cómo debe cumplirse en el caso concreto. Y de ese modo llegan a los tribunales de justicia las peticiones más insólitas. Por ejemplo, alguien dice, la salud mía está en peligro, señor, porque yo no tengo en mi casa posibilidad de tener un baño. Y la justicia en ese momento, sin tener otro antecedente que no sea ese, en que efectivamente, bueno, la salud está en riesgo, si no hay baño. Y él ya ordena construirle un baño. Y eso puede producir, y de hecho ha producido en algunos países, cientos, miles de demandas por cuestiones concretas. Ahora, en Chile, hasta este minuto, yo creo que ha habido un grado de conciencia bastante estimable y respetable entre los poderes del Estado para establecer hasta dónde se puede llegar en esto de la solicitud de que se le haga efectivo el derecho a la salud. Y por lo que veíamos, ¿no es cierto?, la Corte Suprema ha sido coincidente con este problema de ser un país, nosotros particularmente, ¿no es cierto?, joven, un país con recursos ilimitados, porque no creo que haya ningún país que tenga recursos ilimitados. Entonces, ese marco, ese hasta dónde, lo ha fijado el Ejecutivo y el Legislativo. Y entonces, hasta este minuto se hace exigible, por la vía de la norma que hace, como se llama, obligatorio el cumplimiento, todo lo que comprende las garantías explícitas, de las garantías de salud. Porque de otro modo, podríamos llegar a una locura de peticiones, y eso cuando nosotros decimos los remedios, ¿no es cierto?, los medicamentos, a lo mejor podría ser, pero cuando empezamos a hablar de tratamientos, ¿no es cierto?, si alguien necesita para su corazón un marcapazo, que el Estado se lo otorgue, puede ser un caos. Así que, yo creo que en Chile estamos en un buen momento, no tenemos resueltos todos los problemas, evidentemente, pero la fórmula, el camino, yo creo que está enunciado. Y me pareció que sería importante e interesante hacerlo saber en esta audiencia. Y yo creo que fue, ese es el motivo de la invitación también. Presidente, muchas gracias, y por último, nos interesaría que usted nos diera su apreciación respecto a la importancia que le asigna a iniciativas como esta, de conversar regionalmente con países hermanos de la región, la situación que en cada país existe en esta materia. De la máxima importancia, sobre todo si uno los eleva a esto, ¿no?, no solo a este problema, es cómo y hasta dónde puede ejercerse el derecho de salud consagrado en la Constitución, sino que en el cómo, en el cómo, ya un orador anterior hizo saber una situación muy importante, que si llega a la convicción, ¿no es cierto?, de la fórmula, que podría ser a lo mejor parecida a la nuestra, de cómo enfrentar este problema, a lo mejor también en conjunto se podría enfrentar el problema de los laboratorios, ¿no es cierto?, del tratamiento médico, se habló mucho de que la gente, los médicos, recetan remedios que no son genéricos por razones económicas o de otro tipo, y podría haber una verdadera revolución regional siempre que exista un acuerdo. Y eso sería bueno, yo creo que sería bueno, porque nuestros pueblos son todos semejantes y no podemos, no creo que nadie esté en condiciones de pensar que el Estado está obligado a otorgarle todos los beneficios de salud que a él se le presenten. Así que yo estoy contento de haber estado acá y el ambiente que se ve de muchas personas extranjeras, que se yo, puede llegar a un acuerdo y a lo mejor hacer un frente común. Muchísimas gracias Presidente por su tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias.